Nacional Monte de Piedad presenta De viaje en fórmula confidencial Recorriendo los caminos del mundo Con los periodistas Leopoldo Mendivi José Antonio López Sosa Y los especialistas Liz Baca Y Rafael Paredes Nueve de la noche en la capital de la República Mexicana Bienvenidos a De viaje en fórmula confidencial Este suplemento que nos lleva por los caminos del mundo Bueno, queremos darle la bienvenida a Jorge Morfín Stupen Él es director de la Comisión Canadiense de Turismo Y es un honor que nos acompañes Jorge Que estés esta noche compartiendo los micrófonos con nosotros ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes Y el honor es mío Así que me siento muy honrado de poder compartir Y sobre todo hablar Todo este programa sobre Canadá Y sobre algunas sorpresas que tenemos por ahí Me gustaría comenzar hablando del ferrocarril de vía rail en Canadá Es una opción de turismo Estamos en la Union Station en Toronto, Canadá A punto de abordar The Canadian Este ferrocarril de vía rail Que va desde Toronto hasta Vancouver Nosotros lo vamos a tomar hasta Saskatoon Tenemos boletos en mano Dos días vamos a pasar Y bueno, desde antes te preguntan ¿A qué hora quieres tu menú? Porque tiene comidas incluidas Nosotros vamos en un carro dormitorio Y vemos que está lleno de gente Realmente el tren es un atractivo turístico De primer nivel Y mucha gente lo usa aquí en Canadá Pues les vamos a narrar las experiencias a bordo de vía rail Pero es otra forma de viajar Y es otra manera de disfrutar Pues cualquier país o cualquier lugar al que vas Y en especial hoy vamos a hablar de Canadá A través de esta empresa que es Vía Rail Que bueno, Jorge pues tiene destinos prácticamente De una costa a la otra ¿No? Del Pacífico al Atlántico Y pues se puede recorrer literalmente el país entero A través de las vías de ferrocarril ¿No? Así es Vía rail es Pues es el transporte ferroviario Más importante de todo Canadá Aunque hay otras líneas canadienses Esta es la que cubre todo el territorio De costa a costa a costa Y son recorridos realmente hermosos Porque viajar en tren tiene como este romanticismo Y esta parte mágica de poder ir sentado Platicando con el vecino Y de pronto pararse e ir al restaurante Y cenar muy bien Y ir viendo estos paisajes maravillosos Que pueden ir cambiando Desde las costas Hasta planicies completas En donde no se ve una sola montaña Y todos así Y de pronto un bosque Y de pronto curvas y curvas y montañas Entonces esta es la magia del tren Y esto es lo que justamente Vía rail ofrece Para todos sus pasajeros En Canadá Y además es un servicio de primera ¿No? Estamos ya a bordo De Canadian El tren 116 Esta es la habitación Ah, esta es una cabina Para tres personas Ahora se ha acoplado para dos Entonces es muy cómoda Vemos que tiene dos camas Aquí tiene un closet Tiene un baño Tiene todas las facilidades Así que bueno Pues viajar aquí No implica ningún riesgo Y mucho menos Alguna cuestión Miren, escuchemos Bueno pues nos han dado la bienvenida Bueno nos están diciendo En todos los lugares donde se va a parar Nosotros vamos hasta Saskatoon Y bueno pues vamos a empezar Son las 10 de la noche Aquí en Toronto, Canadá Vamos a viajar por 48 horas Tendremos mucho material para compartir con ustedes No hay un minuto en donde puedas aburrirte Digo yo creo que ya desde ver los paisajes que llevas a lo largo de cruzar todo esto en Canadá Ya es una maravilla Ya es una maravilla que no te deja aburrirte Pero además todos los servicios de acuerdo a lo que nos contabas es completamente de primera ¿no Jorge? Así es El tren tiene varias categorías Desde clase económica hasta primera clase Y cada uno ofrece pues distintos servicios Depende de lo que uno esté pagando Pero es realmente muy muy cómodo viajar en estos trenes Por ejemplo este recorrido que acaba de hacer José Antonio Pues tienes camarotes privados Se llaman camarotes Cabinas 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 privadas Y estás realmente con estas literas Y tienes todos los servicios ahí adentro De manera pues muy aislada del resto de los De los pasajeros De los vagones y los pasajeros Entonces se puede se puede disfrutar enormemente Y efectivamente como lo comentas Liz Pues si hay toda una experiencia de primer nivel Incluso hay vagones que son especializados Para poder ir admirando el paisaje Son como de doble piso Y no tienen techo Bueno sí tienen techo Pero es un techo transparente Tienen un domo Entonces uno puede ir viendo hacia adelante del tren Hacia atrás del tren Y todo el paisaje Entonces es una experiencia realmente muy enriquecedora Y sobre todo coincidirás conmigo José Antonio Que lo que te da el tren es una paz Y un momento para estar con uno mismo Muy interesante Fíjate que es sorprendente Nosotros llegamos Hicimos la ruta desde Toronto a Saskatoon Efectivamente fueron dos días Estamos en la estación de Hornpain Este es un pueblito pues súper pequeño A la mitad literalmente del trayecto Llevamos un día ya de camino Bueno pues aquí hay unas niñas que recolectan arándanos Aquí en el bosque Y te los venden un paso por dos dólares Es decir unos 24 pesos Casi medio kilo de arándanos El tren va a parar aquí por unos 10 minutos 10 o 15 minutos Y después abordamos para seguir Rumbo a Winnipeg Donde mañana temprano estaremos llegando Tienes todo incluido Desde que empiezas el recorrido Antes de subirte al tren Ya pues lo disfrutas ¿No? Porque se te acercan Y te dicen ¿A qué hora quieres tomar tus alimentos Durante el recorrido? Hay varios juegos digamos De hacer el lunch por ejemplo a las 12 Y cenar a las 5 A la 1 y a las 7 A las 2 Lunch de la tarde A las 9 de la noche la cena Entonces desde ahí Pues empieza la aventura de escoger ¿No? ¿A qué hora vas a querer cenar? ¿A qué hora vas a querer? El desayuno es de 6 y media 8 y media abierto Por lo menos en esta ruta Y el tren de verdad es comodísimo Aunque vayas en cama compartida digamos O vayas en una cabina Todo es muy cómodo Tiene mucha privacidad Los baños son muy limpios Tienes a una persona Que es como un sobrecargo Tienen otro nombre distinto Pero que va al pendiente De cada vagón En cada vagón irán Aproximadamente unas 20 personas En todos los diferentes tipos de cabina Y hay una persona que está dedicada A que si tú en cualquier momento Las 24 horas del día Requieres alguna asistencia Va y te atiende Hay un carro como decía Jorge El carro Domo Venían 5 carros Domo En este gran ferrocarril Que era más o menos de 20 vagones En la totalidad Donde en la parte de abajo Tienen una estación 24 horas al día Con frutas Con té Con café Con galletas Con snacks Lo que le llaman Pero además no son papas fritas O snacks de junk food Sino es realmente mucha fruta Y cosas naturales Y en la parte de arriba Puedes subirte Y ver el panorama Ver las estrellas en la noche Y ver en la mañana Los paisajes El carro comedor Pues es un restaurante De verdad Venían dos carros comedor Cada carro comedor Trae un chef Que viene preparando Junto con los cocineros Cada uno de los platos Que se sirve Y bueno Tiene vajilla Tiene alfombra Es como un restaurante De verdad Boutique Tienes una atención personalizada Es sorprendente Y como buen gourmet Que tal está la comida No la comida está Buenísima Sensacional Mira te puedo decir Que un día Es a la carta Perdón Si es a la carta Tienes dos o tres platillos Para escoger Platos fuertes Te puedo decir Que la primer cena Que nos tocó Tenías para escoger Entre wild salmon Salmón salvaje Que venía a la mantequilla Tenías para escoger Prime rib O tenías Un pollo Con pasta Bueno pues Estamos a la hora De la cena Aquí a bordo Del Via Rail Vemos que es un servicio De primera Tenemos todo incluido Estamos cenando Prime rib Un poco de vino Canadiense Y bueno También nos queda Un día de camino Fantástico el servicio Pero de verdad Todo minuciosamente Preparado Unos sabores Deliciosos Y estar Como decía Jorge Compartiendo Porque siempre Tienes que compartir La mesa Con un pasajero O con dos pasajeros más Conoces gente De todo el mundo Y pues de verdad Que la calma La tranquilidad Mucha gente Veía que leía Mucha gente Escuchaba música Para mí fue maravilloso Estar horas Y horas Y horas Viendo el paisaje Porque como decías Jorge Saliendo de Toronto Muchos bosques Lagos Este Pasabas dos o tres horas Sin ver una casa Alrededor de la vía del tren Entrando a Manitoba Y a Saskatchewan Que fue la parte final De mi recorrido Planicies Que no les ves final Pero además Pues con árboles Ves el granero De Canadá Porque ves muchas Zonas de cultivo Animales Animales Vimos búfalos Vimos venados Ganado De algunas granjas Platicábamos que No lo puedes comparar Con un crucero Porque un crucero Te da otras cosas Es un hotel flotante Y tiene muchas amenidades Como le llaman Y un espacio más Más amplio Espacio más amplio Pero al final de cuentas Hacia afuera No ves más que mar El ferrocarril Me parece otra forma De turismo Que le puede competir En otro rubro Porque además Tienes todo incluido Porque ves paisajes Que ni el avión Ni el automóvil Te permite ver Y en 12 horas No podrías ver En ningún medio De transporte Tantos paisajes Te permite Paras en diversos Pueblos O pequeñas ciudades 20-25 minutos En Winnipeg Por ejemplo Fueron 4 horas Que te da la oportunidad De conocer muchos lugares No tener el estrés De manejar No tener la revisión Del avión Que desnudan al subir Y pues muy tranquilo O sea Es de verdad Una experiencia Jorge Me imagino que el resto De los ferrocarriles De Canadá Es la misma El mismo trato De vía rail ¿No? Por supuesto Por ejemplo Uno puede hacer recorridos Cortos de Toronto A Ottawa O de Toronto A Montreal Que son recorridos De 5 horas O 3 horas Y realmente el mismo trato Y el mismo servicio Y el mismo tipo de comida Y realmente De muy 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 buen nivel Claro Uno no tiene Estas cabinas privadas Porque son simplemente Sillones muy cómodos Porque son trayectos Realmente cortos Pero así se encuentra Por todo Canadá Este tren Es el que cubre Pues la Basta El vasto territorio canadiense Que Recordarán Que es el segundo país Más grande del mundo Así que Vías hay por todos lados ¿No? En este país Son 9 de la noche Con 11 minutos Vamos a un corte Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!